¿Qué tal mi gente? Bueno, Frank Cuesta, más conocido como Frank de la Jungla, aunque bueno, ahora está en otros proyectos y ha hecho muchísimos proyectos más después de Frank de la Jungla, pero él por lo que lo conocemos, bueno, ha estallado en Twitter, en X, ¿no?, que se llama ahora. Y bueno, vamos a ver lo que ha dicho, porque yo entiendo, yo entiendo perfectamente lo que ha querido decir en Twitter y es algo así como que, bueno, sobre su nuevo proyecto no se habla, pero claro, para hablar del descuartizador y tal, todas las televisiones, prensa, revistas, radio, pues claro, ahí vamos a llamar a Frank Cuesta, que su mujer estuvo en la cárcel, que él entiende de Tailandia, que él entiende... Ahí ahora de repente el teléfono no para de sonarle. Entiendo el enfado, evidentemente, ¿no? Yo creo que cuando se hace una colaboración con una persona, aparte de colaborar con esa persona y preguntarle sobre las cuestiones que él entiende, porque entiendo que lo llamen, ¿no? Yo entiendo que a Frank Cuesta le estén llamando por todos lados. También hay que preguntarle, oye, Frank, aparte de todo lo que vienes a hablar a mi programa, me gustaría que si tú tienes algún proyecto, algo que promocionar, oye, tu Instagram, o sea, es un ejemplo, ¿no? No lo digo por Frank Cuesta, en su caso, su programa, ¿no? Oye, empezamos y terminamos diciéndolo de tu programa, ¿no? Que para algo tú vas a venir a hacerme un favor a mí, ¿no? Yo creo que por ahí es donde habría un poco que empezar, ¿no? De hecho, para que os veáis, la lapidada publicación de Frank Cuesta por el caso de Daniel Sancho, qué puto asco, o sea, literalmente ha dicho eso. Frank Cuesta ha vuelto a estar en boca de todo por el caso de Daniel Sancho y lo pasó, lo que pasó con su mujer en Tailandia. Y es que, evidentemente, pues, todos rememoramos, recordamos, ¿no? Que su mujer estuvo allí encarcelada, que fue muy, muy, bueno, muy ardua tener que sacarlo de allí. El tema de, bueno, un tema político también, que él intentó con las instituciones hablar, no le hicieron nada de caso. Es decir, le costó 200.000 euros mantener viva a su mujer, ¿no? Con eso lo dijo todo en un programa. Bueno, no se ha hablado de otra cosa. Desde hace 10 días, cuando salió a la luz, que Daniel Sancho, el hijo de Rodolfo Sancho, habría sido detenido en Tailandia tras confesar ser el autor del asesinato y descuarticiamiento del colombiano Edwin Arrieta. Nada más publicarse la noticia, muchos se acordaron de Frank Cuesta y su mujer Yuji, que pasó varios años en la cárcel, seis años y medio, si no recuerdo mal, tras ser acusada injustamente de llevar droga, ¿vale? Daniel Sancho lleva ingresado en la prisión de Koh Samui, una de las más precarias de Tailandia, desde el 7 de agosto. Este miércoles, la policía tailandesa ha confirmado que ha cerrado la investigación y que pide la pena de muerte para el hijo de Rodolfo Sancho, pues considera que fue un crimen premeditado por todas las pruebas que posee. De hecho, las expusieron, incluso me pareció fatal las imágenes de la reconstrucción, pues porque se ve a él actualmente, ¿no? Con su pelo largo, al igual que estaba cuando lo perpetuó, digamos, ¿no? Y ver a un policía tirado al suelo haciendo de arrieta, ¿no? En fin, me pareció, no sé, para muchas personas creo que hirió su sensibilidad, ¿no? Pero bueno, desde que salió a la luz el macabro suceso protagonizado por Daniel Sancho son muchos los medios que han querido contar con la opinión de Frank Cuesta, insisto, como es lógico, ¿vale? Que hace unos días le alertaba lo que le esperaba a la familia del chef español, va a tener que cumplir en Tejlandia de 8 a 10 años, hay algunos que dicen de 6 a 8, pero bueno, piche y piche a dos años arriba, dos años abajo, lo van a arruinar, lo decía, si quieren mantener las mejores condiciones, se van a arruinar, se refiere económicamente. Las hostias que recibes no las puedes comprar y las personas famosas o de familia con dinero suelen pasarlo bastante mal. Es decir, la gente allí, imaginarse que allí hay, no sé si puede haber, no sé, mil presos, voy a poner un ejemplo, no tengo ni idea si son mil o si son 500, y de allí, quién más, quién menos, que sepa que tú eres hijo de un famoso que tiene dinero, te van a pedir dinero desde el primer día o te matan, o sea, o me traes dinero o te matan. Claro, él pues le podrá pedir dinero a su familia con estas extorsiones para mantenerlo con vida hasta que se dé cuenta que lo que necesita es protección dentro de la propia cárcel y pagar a alguien que lo proteja, o sea, fijarse, ya sea a uno o a otro, al extorsionador o a alguien que te proteja, pero pagar va a tener que pagar dinero. Bueno, y es que nadie mejor que él sabe cómo funciona el sistema penitenciario de Tailandia, su mujer Yuji estuvo encerrada, estuvo encerrada injustamente, más de seis años en la cárcel tailandesa por supuesto tráfico de cocaína. Bueno, allí permaneció entre 2012 y 2015, unos años muy complicados en los que el presentador de Fran de la Haungla tuvo que invertir mucho dinero para pagar sobornos, ¿vale? Insisto, 200.000 euros. Bueno, aquí va el tuit ahora. Fran Cuesta explota contra la prensa por Daniel Saocho después de que muchos compararan el caso de su mujer Yuji con el de Daniel Sancho Fran Cuesta ya explotó contra algunos medios. Ahora la aventurera ha dado un paso más allá al mostrar su cabreo con que los medios quieren contar con él para hablar del caso del hijo de Rodolfo Sancho y no para hablar de su nuevo programa Carretera Salvaje, que es como se llama, que ha grabado junto con la polémica Cristina Segui. Y dice exactamente, gran apagón mediático del extenso de Carretera Salvaje Ahora, para hablar del Instagram, el acuchillador, descuartizador, me han llamado de todas en mayúscula las televisiones y todos en mayúscula los periódicos. ¡Qué puto asco, ¿no? Insisto, entiendo perfectamente que ahora mismo lo estén llamando, pero yo creo que al igual que tú llamas a Fran, oye, para que te hagan un favor, que te cuentes tu versión, que cuentes tu visión de todo lo que ha sucedido o lo que puede suceder, ¿no? Habiendo tenido esa mala experiencia con tu mujer, sí que es verdad que yo sería condescendiente y le diría, oye, Fran, te queremos por lo que ya sabes, pero oye, que queremos también saber cómo te está yendo a ti, queremos tener un ratito para hablar contigo de tus proyectos, de cómo es tu vida a día de hoy, qué proyectos estás teniendo, en qué estás trabajando y evidentemente para darle un poco de promoción, porque lo que no puede ser es... Tengo el contacto de Fran Cuesta, venga, lo llamo, lo exprimo y hasta luego. Mañana surge no sé qué cosa. ¡Ay, pues tengo el contacto ahora de un... Yo que sé, ha sucedido otra cosa distinta, ¿no? Otra cosa de actualidad. Necesitamos psicólogos. Venga, ahora con un psicólogo, venga. Todo el mundo parece psicólogo, porque está en un... Bueno, le ha pasado a lo mejor como a Fran Cuesta, ¿no? Que digamos que tiene relación con todo lo que está sucediendo, en un caso similar, pum, pum, pum. No puede ser. Yo creo que cuando se colabora con alguien hay que decirle, oye, yo también quiero que tú, ¿no? De hecho, esta tarde, si todo va bien, porque se tuvo que aplazarlo del lunes, esta tarde, si todo va bien, 8, 8 y media, tendremos a un psicólogo forense con nosotros, ¿vale? A ver, yo intento traerle al siempre experto, evidentemente, pues, él va a hacer sus promociones, sería lo lógico, es lo primero que le dije, promociones de lo que sea, o sea, al principio, en mitad del directo, al final, es lo lógico, tú no puedes venir aquí por la cara, ¿no? Evidentemente tiene que haber, la colaboración reside en eso, ¿no? En que tú vienes gratis a mi canal, y yo también te promociono cosas a ti, lo que tú quieras, estaría bueno, ¿no? Bueno, mi gente, pues, hasta aquí el vídeo, no sé cómo habéis visto la actitud de Frank Cuesta, yo lo entiendo perfectamente, opino como a él, ahora mismo todo el mundo lo está buscando, pero nadie quiere saber sobre sus proyectos nuevos, entonces, también le gustaría que se preocupasen, ¿no? Antes de contactar con él, pues, oye, y ya de paso podíamos hablar de tu nuevo programa, ¿no? Y ya seguramente él, que no tiene ningún problema, ni se vea muchos programas, de hecho lo estamos viendo últimamente en muchos programas, y sobre todo en YouTube, pero hay que también mirar un poquito por él, ¿no? Es persona, también tiene su trabajo, su proyecto y tal, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.